Estamos aquí en Galactic View con Fido y Alexis. Santo. ¿Y cómo es eso de la perreología? Si nos pueden explicar. La perreología. Mira, ahí tiene el culpable, ese hombre, claro, es de la perreología. Eso, para los que no entiendan, nosotros somos conocidos como los reyes del perreo. Y a este disco le quisimos llamar así perreología, que es la ciencia que estudia el perreo acá en nuestro lenguaje. Estamos enseñando a la gente con este disco a cómo bailar, a cómo comportarse en tu vida cotidiana, en cómo bailar a las mujeres, técnicas, truquitos de conquista masculina que estamos enseñándoles en este disco de perreología. ¿Ya tienen el himno de la perreología? A ver, ¿cómo va? Cántenme un poco. Bueno, el himno de la perreología es, ella me pide que rescate, me le pego y yo la mato del sangre, si ella me pide que rescate, y esto está como agua para chocolate, ¿ok? Bravo, sí se lo sabían, ¿eh? Está muy bien. Oigan, y bueno, van a estar en Calibash, platíquenos qué sorpresas va a haber, si van a alternar con alguien, los efectos visuales especiales, díganos por favor. La sorpresa en verdad es que las mujeres van a poder ver el ejercicio, ¿no? Vamos a romper los botones en el show para que vean los abdominales. ¿Habrá estado bien para que les peguen los novios? ¡Ay, sí, está bien! Sí o no, pero vamos a hacer un super show, la gente está esperando a vernos, gracias a Dios, hemos venido ya, yo creo que esta es la cuarta vez que venimos aquí a lo que es Calibash, en el Staple Center, estamos trayendo un show de altura, ¿me entiendes? En cuanto a la gente que, lo que es Alexi Fido, lo que es la energía de Alexi Fido, y de ahí vamos a estar captando todos los éxitos, también los temas viejitos, para que la gente vacilice, ¿como qué temas viejitos? Eso es, puede ser un tiburón, yo te digo, no podemos quitarle nada más caravana. Quinto sencillo, energía, ¿todavía tiene mucha energía? Así es, este es nuestro segundo corte en el disco para analogía, comercialmente hablando, ¿me entiendes? Primero fue contestarme el teléfono, ahora es energía, un tema al cual le hicimos a Remy junto a Wissini y a Andel, y bueno, la gente me volvió loca, es un tema que le dio la vuelta al mundo, energía, y ya próximamente, en una o dos semanas, estamos ya haciendo el video, un video que produjo en el video de Louis Villancourt, fue el que hizo el video de Bartender, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero un video que pegó bastante fuerte, y ahora en este video de energía, venimos con muchas técnicas de las que están usando el mercado americano en este video, somos los primeros artistas latinos que están usando el 3D Mapping en un video, ya lo usó Beyonce en unos premios, lo usó Drake en uno de sus videos, y ahora Alecí y Fido somos los primeros latinos que lo estamos usando en un video, esperen pronto, en unas o dos semanas ya el video de energía, pronto, después de energía, estamos ya próximamente a sacar en un mes y medio por ahí, el otro corte que se llama On Este Llegaré, tema que es uno de nuestros favoritos, porque es un tema que lleva a lo comercial de lo que de verdad es este género, pero debajo del perreo que es lo que es Alecí y Fido, que es nuestra esencia, esperemos que la gente lo oye igual. Ok, pues, ¿y qué sigue entonces para este año, después de este disco que ya está pasando? ¿Están componiendo nuevas canciones? ¿Van a alternar con alguien de los que van a estar en Caliba? Estamos haciendo un mixtape, se llama La Esencia, eso ya para los que son fanáticos de nuestro género, ya ahí tiramos un temita hace yo creo que un mes ya, va a cumplir un mes, ya pronto se llama HP, un tema bastante atrevido, pero tiene la esencia de lo que es Alecí y Fido en sus comienzos y también de los comienzos del género también, entonces se trata del mixtape, y preproduciendo nuestro nuevo disco que ya es a otro nivel, a nivel comercial y mainstream, y ahí pues ya los temas comerciales, y el enfoque a todo tipo de edad, y cómo debe ser. ¿Mensaje para los chicos que quieren estar en la música? Bueno, el mensaje que le podemos dar humildemente es que no pierdan la fe, que Alecí y Fido nos tomó 10 años en llegar aquí donde estamos hoy día, y pues lo decimos con mucho orgullo porque hemos aprendido mucho en esos 10 años, y nos han pasado muchas cosas, pero nunca hemos perdido la fe, nos ha enseñado estos 10 años a ser perseverantes, a ser responsables cada día más con nuestro trabajo, y yo creo que esas son unas de las técnicas de las cuales podemos hablar porque a nosotros nos ha funcionado súper bien, y eso, primeramente tener talento, y después seguir tus sueños, buscar en tu interior lo que tú quieres, para que así te puedas enfocar en una dirección, y tú sabes, Alecí y Fido no es resultoso, porque a usted no le puede resultar tan bien. Claro, un saludo por favor para Lala T.Viu, pero así de reggaeton. Lala T.Viu. Ey, aquí están Alecí y Fido, los reyes del perreo, Mister A y Señor F, los profesores de esto, papi, tú sabes. Oye, ya tú sabes, estamos aquí en Galaxí Viu, for you, ¿ok? Depártale a ese edificio. That's right.